Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vais? Soy Luis de Lilliput y bueno, estoy aquí para ayudarte en el proceso de germinación, en el proceso de aprendizaje para que tú también hagas tus propios germinados, tus propios brotes, ¿vale? Y tus propios micronins en casa y que empieces desde ahora con lo que tienes en tu despensa y bueno, con esos granos, con esas legumbres que seguramente tienes ahora mismo y que seguro estás cocinando o las estás comiendo sin haber siquiera planteado el hecho de poder germinarlas, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero es justamente que pongas cosas en práctica a partir de todos los consejos que voy subiendo, ¿no? Que te atrevas al menos con lo que ya ahora mismo dispongas, lentejas, garbanzos, eso es lo más sencillo para empezar a hacer esos germinados. Entonces, quiero seguir hablando a las personas que están en un nivel de, digamos, un nivel cero, un nivel inicial que no tienen mucha idea de cómo cultivar los germinados y no saben un poco por dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, hoy quiero hablarte un poco del ciclo que estoy poniendo en marcha, ¿no? Es un ciclo que tú también puedes empezar a cultivar y que resulta muy sencillo también, ¿vale? Por un lado tengo lo que son los guisantes, ¿vale? Estos guisantes ya han estado en remojo previamente unas seis horas más o menos, seis, ocho horas aproximadamente. Yo aconsejo, pues, más o menos una media de entre ocho a doce horas aproximadamente. Realmente no necesitan tantas, tantas horas, ¿no? Y tampoco hay un lapso de tiempo exacto para decirte que las granos tienen que estar sumergidos en agua, ¿no? Lo que sí es cierto es que no pueden pasar más de doce, veinticuatro horas en el mismo remojo, ¿no? Porque ya, digamos, empieza a desarrollarse ya el proceso propio de la germinación, empiezan ya a formarse procesos de fermentación, incluso pueden llegar a estropearse. Bueno, esto es si se te olvida durante dos días que tienes las semillas ahí en remojo, pues, es probable que tengas un problema a la hora de germinar. Pero, bueno, aquí hay aproximadamente, pues, unos sesenta gramos más o menos de semillas de guisantes, ¿vale? Y que, bueno, que están ya germinando, ¿eh? Porque estas tienen apenas un día de haberse remojado, de haberse puesto en remojo una noche. Y luego tienen un día de haberlo quitado y haber estado germinando, ¿no? Entonces, fíjate un poco cómo están creciendo, ¿vale? Si te fijas ahí se ve un poco la raíz, cómo se está desarrollando. Y lo que vamos a hacer con esto, van a ser, bueno, vamos a buscar hacer pequeños brotes de guisantes, ¿no? Eso te lo iré mostrando conforme vayan avanzando. Pero decirte que en cuestión de un par de días más, incluso, ya podrías consumir estos guisantes germinados. Las legumbres particularmente, yo recomiendo, ya te lo he dicho antes también en otros vídeos, que si no te sientas muy bien, bueno, incluso consumiéndolas sin germinar y consumiéndolas ya cocidas, si no te sientas muy allá, te recomiendo que aunque estén germinadas, pues intentes escaldarlas, que es ponerlas en agua hirviendo durante 5 o 15 minutos, más o menos, dependiendo del grosor de la legumbre, para que sean mucho más digestivas. Cuando son granos muy, muy grandes, pues puede resultar un poco indigesto, aun estando germinadas. Cuando son granos muy pequeños, como la lenteja, por ejemplo, pues no tienes tanto problema en ese sentido. Entonces, bueno, esto es simplemente un tarro de cristal, ¿vale? Un tarro de cristal que, bueno, aunque tú ves que este es un tarro un poco, pues, diferente, específico, puedes hacer uno similar simplemente colocando una malla y sujeta con una goma, ¿vale? Para que puedas escurrir el excedente de agua. Lo importante siempre es que puedas escurrir el agua y que no se encharque nunca en el cuello de la botella, ¿vale? Que las semillas, al voltearla, aquí no tengas un cuello que se acumule agua y, por tanto, pues, las semillas queden allí encharcadas y puedas crear un proceso de fermentación. Eso es lo que tienes que evitar siempre, ¿vale? Entonces, bueno, esto es simplemente un lavado, que lo puedes ver cómo lo hago en vídeos anteriores y nada más. Por otra parte, tengo este vaso que ves aquí. Son semillas que me gusta siempre mezclar cada vez que me hago nuevos ciclos, semanas tras semanas. Y son semillas que lleva alfalfa, ya una cantidad importante de alfalfa, lleva aproximadamente 5 cucharadas soperas, lleva otras 3 cucharadas de trébol, tengo también puesta semillas de rábano y también tengo semillas de berros, ¿vale? Es una combinación que me gusta bastante porque mezclas distintos sabores. Eso es algo que puedes aprovechar muy bien cuando ya tienes controlado un poco los procesos germinativos sencillos como estos de aquí, ¿no? Entonces, bueno, puedes utilizar o bien, en mi caso, que a mí me gusta usar un saco, que es un saco de lino en este caso, un saco que puedes hacer tú mismo en casa si tienes tela de lino, ¿vale? Que no tenga tintes, ¿vale? Intenta que no sea, pues, que no sea, pues, de colores muy fuertes ni muy llamativos, cuanto más natural mejor. Y puedes utilizar y hacer algo como lo que tengo yo aquí. Otra opción, pues, bueno, puedes utilizar el plato de barro, igualmente, pues, con estas mismas semillas puedes ponerlas aquí, aunque ya estén remojadas, aunque estén ya previamente en remoja, las puedes esparcir aquí y, pues, cultivar esos brotes. No me voy a ir al plato de barro porque, bueno, eso quiero hacer un vídeo aparte para que puedas ir aprendiendo también sobre ello. Bueno, otro germinador que también hay, ¿vale? Es este, por ejemplo, de aquí, que, bueno, pues, es un poco más moderno, digamos, y que, bueno, pues, está bastante bien, aunque, pues, si vas a consumir en cantidades abundantes germinado esto, pues, para una ración, ración y media, pues, bueno, te valdría, ¿no? Digamos que es para un nivel, para gente que solo quiere practicar una que otra vez y un poco, pues, ver el proceso de crecimiento de las semillas, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Si quieres hacerlo, pues, esporádicamente, ¿no? Yo lo que te invito es que, pues, lo hagas de forma regular para que siempre tengas alimentos vivos y que los puedas añadir siempre en tus comidas. Esto es simplemente un cuenco, ¿vale? Esto está hecho a base de bambú, la verdad que está bastante bien. Y es simplemente llenas de agua aquí al fondo y aquí arriba, pues, simplemente colocamos las semillas que pueden estar o bien hidratadas o bien sin hidratar, que mi recomendación siempre es colocarlas hidratadas aquí, ¿vale? Y llenamos el fondo de agua. Hacemos esto de aquí, ¿vale? Vamos a llenar aquí así un poco de agua para que siempre exista, para que siempre haya humedad, humedad en lo que es el espacio de crecimiento de las semillas y que ellas simplemente van a ir a buscar ese agua al fondo. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es directamente de las semillas que tengo aquí, parece una sopa esto, más bien. Esto parece una sopa, un caldo. Y de este caldo de semillas, de este caldo de semillas voy a coger, ¿vale? Y, bueno, voy a ponerlas aquí, aquí dentro, ¿vale? Para que lo veas así. Y simplemente las voy a esparcir de un sitio a otro, ¿vale? Para que, bueno, cultivar brotes de distintas semillas y que veas un poco la diferencia entre uno y otro. Cosas que pueden pasar aquí, bueno, ya te advierto que hay algo que me estoy saltando y lo estoy haciendo un poco con doble intención. Es que pude haber, o mejor dicho, deberías, deberías más bien, hacer el lavado previo de las semillas antes de pasarlas aquí, ¿vale? Para quitar esa, bueno, esos restos de agua y de suciedad que se puedan quedar aquí arriba, ¿vale? Pero, bueno, como lo que voy a hacer es un poco el proceso de una forma diferente, tengo agua aquí debajo, si veo que sucede o que veo que hay indicios de que se puede poner malo, pues simplemente añado agua desde aquí arriba y la hago por encima y ya está, ¿vale? Y estos otros simplemente lo que voy a hacer es añadirlos en este saco, ¿vale? Y me voy a ir directamente al grifo y enjuago y simplemente dejo escurrir. El proceso de cómo pasar estas semillas al saco lo tengo explicado en vídeos anteriores, te invito a que los veas porque es bastante sencillo, quizás no están aplicados para estas mismas mezclas de semillas, pero están para otras y el proceso es exactamente igual. Es tan fácil como volcar las semillas aquí, abrir el grifo, que caiga agua, remover con las manos y dejar que escurra. Lo importante siempre, 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 y tienes que recordarlo, es que el agua siempre debe escurrir, nunca la tienes que dejar encharcada. Entonces, yo con este, ¿vale? Porque este es el que me gustaría enseñarte, lo que hice pues es esto, las dejo acá, ¿vale? Y para crear ese efecto invernadero, para no dejar escapar la humedad, lo que voy a hacer es cubrirlas. Si vives en un ambiente cálido, en un ambiente húmedo, pues es probable que tengas que proteger un poco, bueno, si tienes un germinador similar a esto, pues protegerlo de algún insecto o algunas moscas que puedan acudir aquí a las semillas y estropearte el cultivo. No tienes que coger exactamente este mismo método que te estoy diciendo yo, este mismo germinador, pero lo que quiero es que te vayas haciendo a la idea de distintas maneras en las que se pueden conseguir germinar semillas. Te iré mostrando la evolución de este en particular, ¿vale? Y bueno, pues igualmente te mostraré cómo van a ir germinando dentro del saco mis semillas de mezcla. Sin olvidar a los guisantes, ¿vale? Bueno, espero haberte ayudado en este vídeo, espero que hayas cogido buenas ideas y que sobre todo te pongas tú también en marcha a hacer cosas. Recuerda que tienes un PDF gratuito descargable en el link de la biografía o en la descripción del vídeo aquí abajo, dependiendo si me estás viendo en una red social o no. En YouTube o en Instagram. Tienes también semillas en la web, tienes descripción de las diferentes semillas, consejos de los días que tienen de crecimiento cada una y consejos sobre ellas. Tienes también formación online si quieres ir más rápido en el aprendizaje del cultivo de los germinados, brotes, sus usos, beneficios, propiedades y detalles sobre cómo van a crecer y sobre todo esos fallos comunes y cómo resolverlos. Tienes allí también distintas alternativas. Y ya, bueno, por último, invitarte a que dejes tus comentarios aquí debajo del vídeo. Escriba si te ha gustado el vídeo, si no, si quieres un poco pues que comparta otro tipo de información y dale un me gusta al vídeo. Y si me estás viendo en YouTube, dale a la campana también para que recibas las notificaciones cada vez que subamos vídeos nuevos. No dejes para mañana los germinados, cultiva desde ahora y espero que nos veamos en los siguientes vídeos. Muéstrame tú también tus resultados y comparte las publicaciones de tus resultados en las redes sociales con el arroba Lilliput Living Foods. Te espero en próximos vídeos. Nos vemos. Chao.